Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta estación más colorida que estamos próximos a llegar porque nos separan apenas unas semanas de la primavera y estuvimos visitando un vivero para conocer cuáles son aquellas plantas de estación, qué es lo que hay que sembrar, qué es lo recomendable. Y vamos a compartir la palabra de Roxana Giacosa, ella es dueña del vivero de Ricardone. Allí nos cuenta que es aconsejable sembrar algunos consejitos para esta nueva estación que ya estamos próximas a ingresar. Sí, es verdad, ya nos estamos preparando con todo lo que es plantas para parque, todo lo que es arbusto perenne, bueno, todo lo que es plantines de la temporada, algo de huerta. Bueno, se está terminando ya lo que es el tema de árboles y bueno, esperando... Esperando que llegue septiembre. Arrancar con todo, bueno, y que la gente pueda, digamos, de una u otra manera invertir en el jardín, embellecerlo de a poco y bueno, y cuidarlas como todos los años. Los cuidados indispensables con las plantas son el riego por un lugar y por otro lado la tierra removida de alguna manera. Sí, a ver, te explico, no tanto el tema del agua, porque la gente tiene por regar demasiado y bueno, ahí vienen los problemas, cuanto más riego es peor, se empiezan a podrir... El riego no es necesario en cantidad, digamos. No, 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 no hay que pasar tantos de agua. La gente tiene, a ver, como un mito de que más la regás, mejor es y a veces terminan pudriendo las plantas y bueno, todos los excesos son malos, digamos. El riego normal hay que fijarse de no pasarlas de agua. Una planta que le falta agua, por ahí la salvas más que una planta que la pasás de agua. Y también se viene una época de huerta distinta, ¿qué tendríamos que sembrar a partir de septiembre? Bueno, ya arrancamos con los pimientos, tomate, berenjena, lechuga, rúcula, bueno, ya viene la parte más linda, tomatito cherry, una picadita, un poquito de albahaca, quesito, una cervecita, bueno, y qué mejor cultivado con sus propias manos. Lo más sano es hacerlo en casa. Tal cual, tal cual. Es mucho mejor porque uno no está agregándole continuamente pesticidas, bueno, no le está incorporando otras cosas, todo más natural. Y no necesitamos un gran espacio, ¿verdad? Se puede hacer también... Cajones, bueno, ahora la gente hace todo lo que es macetas colgantes, reutilizar todos los tarros plásticos que andan dando vueltas. Hay que hacer agujeritos abajo al tarro plástico. Sí, sí, cuanto más agujeros mejor. Para que filtre el agua que... Que drene mucho mejor. ¿A dónde te encontramos? ¿Cuál es el asesoramiento que le brindás a la gente que se acerca? Vos venís, o sea, nos preguntás por tu planta, lo que vos quieras colocar en tu jardín, y nosotros te damos todo el asesoramiento. No todas las plantas son iguales, bueno, por eso cada planta tiene su cuidado y su explicación. Cada uno viene con lo que tiene ganas de plantar en casa y bueno, vos podés recomendarle la variedad que tenga. Tal cual. Y hay un montón para cada casa. Obvio, hay de todo un poco. Decime la dirección y dónde encontramos el vivero. Estamos sobre ruta 012, esquina Entrarío, Ricardone. ¿Y los horarios de atención? De las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde de corrido. También vemos acá que hay macetas, hay decoración para el jardín. De todo un poco, bueno, desde macetas, jarrones, todo lo que es productos para las parrillas, mesas de jardín, bueno, todo lo que es muebles en madera, macetas de cerámica, y bueno, hay de todo un poco para armar el jardín que vos sueñes. Gracias.